Desde pequeña, como me crié en un pueblo tan pequeño, sentía que se me hacía pequeño y mi gran sueño era viajar. Yo siempre cuento que mi primera experiencia comercial fue a los siete años vendiendo el pescado que traía mi padre en su barco. A mí me encantaba, era como un juego, me encantaba el trato con el público y creo que al final por eso me decidí en la agencia Viajes, porque era combinar la parte comercial de relaciones públicas con el mundo de los viajes, que para mí era un sueño lo más bonito. Yo monté un proyecto de agencia online apoyada por una oficina física. Antes había o la oficina física o la oficina online, entonces yo presenté el proyecto de la mezcla y cuando el sector de agencias de viajes físicas veía internet como una amenaza, yo lo vi como una oportunidad. Al poco tiempo a otros emprendedores les gustó mi proyecto y vinieron a llamar a mi puerta a decirme, Inmaculada, ¿qué tenemos que hacer para montar en otra localidad una agencia como la tuya? Y ahí fue donde comencé a plantearme el modelo de franquiciar mi negocio. Nuestros próximos proyectos se basan en implantar dos delegaciones, una en Chile y otra en Colombia, intentar implantar también una delegación en China y en Estados Unidos. Cuando la gente me pregunta, ¿dónde va a estar Almeida dentro de cinco años? Pues le digo, mire, no lo sé, porque lo que tengo claro es que Almeida se va a adaptar al mercado. A lo mejor dentro de cinco años el negocio está en vender viajes a la luna. Almeida dentro de cinco años eléctro de agencias,